¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estírate! Y tápate los ojos que te da vergüenza ¡Baboso! Estírate, sácame Así como sabe joder, tiene que recoger ¡Brinque! ¡Estírese! ¡No! ¡Gromesa! ¡No vuelve a hacer esto! ¡Párese bien! ¡Párese! Arrepentido, vergonzoso No No, eso no se tiene que hacer Tú fuiste pa' cabrón Tú fuiste pa' No, fue él, el pendejo Ya, ya, ya Camine ahora